¿Qué pasa el siguiente, por favor? ¿Qué, yo? Siéntese. Pues usted dirá. ¿Eh? ¿Qué? Dígame. ¿El qué? ¿Le diga el qué? Lo que le pasa. A mí no me pasa nada. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Para qué ha venido? Ah, no, si yo estaba ahí fuera esperando y me han dicho... pase, y yo he pasado. ¿Le estoy diciendo yo a usted qué ha pasado? A mí nada. Bueno, y si no ha pasado nada, ¿qué hace usted aquí? Pues eso digo yo. Pero vamos a ver, ¿usted qué hacía ahí fuera? Yo estaba en casa, aburrido, y he dicho, voy a ver. ¿A ver qué? El hospital. Pero en general. Vamos a ver, caballero, usted es consciente de que ha entrado a mi consulta. Yo soy un profesional y me dedico a la medicina interna, ¿de acuerdo? Usted no puede irse de vacío. ¿Cómo lo puede? Usted se tiene que llevar una patología, por lo que sea. Bueno, ¿y qué tiene? Vamos a ver, unas paperas. No, no, no. Codo de tenista. Uy, codo de tenista, qué bafa, tal. Pie de aldeta. No sé ni lo que es. Mirad si le interesa un túnel carpeano. ¿Cuántos días de baja es eso? Dos. Poco. ¿Tiene algo más? De siete días le puedo dar escafoides. ¿Siete días? Es que verá, el mes que viene cojo las vacaciones y pudieran ser quince días de baja y así ya las engancho. De quince días le puedo ofrecer, bueno, pues una pulmonía. ¿Puede ser de un lado? No. Aquí lo que tengo es de dos. Inflamación del nervio ciático. Eso sí podría ser. Ciática. Eso sí, porque se lo vi a mi abuelo una vez y sé más o menos cómo es. Pues muy bien. Fírmeme aquí, por favor. ¿Entiendes? Aquí. Ahí. Aquí. Eso es. ¡Ay! Ya está. Esto es inminente. Es que viene del extranjero todo esto. De Noruega. Pues muchas gracias, doctor. Y lo afecto es inmediato. Cierra la puerta al salir, por favor. Déjeme decirle que en mi vida he visto un doctor con estas recetas. ¿Puede más? ¡Ay! ¡Ay! Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, escucha. Que sí, que tienes que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Hínchate.